Sindicatos y profesores han anunciado tres jornadas de protesta contra los recortes en educación. La primera será una concentración frente al Ministerio de Educación el 14 de septiembre. El día 20 de este mismo mes habrá una jornada de lucha y el 22 de octubre tendrá lugar la gran marcha que recorrerá las principales calles de Madrid. Mayor recorte educativo y financiero de la democracia, a la calidad, a la igualdad y al empleo. Y por supuesto es la mayor agresión también a la escuela pública y no lo vamos a permitir. De momento descartan la convocatoria de una huelga nacional de la enseñanza porque la situación es distinta en cada comunidad autónoma y no en todas las regiones está habiendo recortes en el profesorado. El anuncio llega justo después de la manifestación de ayer contra los recortes en la Comunidad de Madrid. Una manifestación que según la presidenta madrileña no tenía motivos. En general las huelgas se hacen cuando hay alguna petición o reivindicación concreta en relación a las retribuciones, las jornadas laborales, las cuestiones que afectan a los trabajadores. De momento nosotros no conocemos ninguna reivindicación. Desde el gobierno se respetan las competencias de cada comunidad autónoma pero se defiende la figura del profesor y la educación pública. Esperemos que los diferentes conflictos que existen en relación al inicio del curso escolar se vayan solventando. En todo caso permítame que haga una defensa de los profesores en nuestro país. No se merecen una campaña, no se merecen una estrategia de deslegitimación. Los profesores insisten en que esos recortes llevados a cabo en distintas regiones van a perjudicar la enseñanza pública y van a traer consigo más paro. En concreto aseguran que 15.000 interinos se quedarán sin empleo en este nuevo curso.